Dice Flor Dalmolin, creo que malentendimos la palabra empatía. Nunca se trató de ponerse en el lugar del otro. Eso no solo es imposible, sino que es pretencioso. Cada uno de nosotros trae la mochila cargada de distintas vivencias, historias, dolores y momentos de felicidad. Vemos el mundo como somos, no nos duele lo mismo. Tampoco somos felices por las mismas cosas. No puedo ponerme en tu lugar, no puedo caminar el mismo camino que vos. Quizás se trate de hacerte saber que no estás solo ni sola. Que aunque tus zapatos me queden grandes, podemos descalzarnos. Sentarnos en el pasto y hablar, si querés hablar. O quedarnos en silencio. Llorar hasta reír o reír hasta llorar. Lo que vos quieras, yo estoy acá. Sin juzgarte, sin minimizar lo que sentís, sin darte lecciones o cagarte a pedos por cómo reaccionás. Solo porque yo reaccionaría de otra forma. Veo mucha gente que se llena la boca hablando de la empatía. Y creo que aún no entendieron la importancia de conectar con uno mismo para conectar con los otros. En pocas palabras, ser sensible ante el dolor ajeno. La importancia de la otredad.